Y claro, tiene que ser un cuerpo de agua, de hecho el presidente municipal ya me dijo que él ya está en el estudio, en el análisis de cuál va a proponer. Nosotros tenemos que revisar las condiciones y como te digo, estos barquitos costaron 209 millones de pesos. Tratar de darlos implica fichas técnicas seguros, sobre todo seguros y algunos temas técnicos que estamos terminando, pero la idea es movernos hacia Chignahuapa para ayudar con el saneamiento de la laguna, con una de sus lagunas. ¿Qué sucede? Que necesitamos que las lagunas de Chignahuapa estén en buenas condiciones para que no afecten los proyectos ecoturísticos que están aguas abajo. ¿Cómo sería ese traslado? Tiene que ser conforme a lo que marcan todas las garantías y las fichas técnicas. Tiene que ser un vehículo grande, el Nicoloboy.